La noche anterior, el dueño del Estado le había dado la carta de divorcio. Ella sospechaba que esa mala noticia venía. Su indiferencia en la cama ya llevaba más de un año. Se rumoraba que la cuerdas con el cenguaque por los lupanales de Ginza había conocido a una joven prostituta que quería revivir. Pero ella no estaba de acuerdo con aquel papel. Prefería aceptar su infidelidad a perderlo todo con el divorcio. Así que pensó que primero lo mataba antes que tenía que ser, pero tenía que ser de una forma sutil. A las mujeres no les gusta limpiar sangre. Entonces decidió hacerle su plato favorito con un pequeño desvío. Temprano en la mañana fue al mercado de pescado y compró los dos focos más gordos y con los ojos más relucientes. Cuando llegó, lo escondió hongos en la nevera encubiertos bajo las verduras. Esa tarde, los esposos volvieron a discutir y ella subió a la azotea a oxigenar, a fumar y a dejar ir temporal. Ya había desistido del plan de envenenarlo y solo quería irse lo más pronto posible. Como el gai, encargado de la cocina, no sabía y nunca había visto un foco, lo limpió, lo cortó y lo echó al chancón ave. Cuando dejó la azotea, recogió sus maletas y bajó a la primera planta. Todos los sumos, junto a su marido, yacían en el primer piso por la boca abierta y las manos enraizadas, como si frente a sus ojos caminara la diosa de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!